Dijo claro porque no, su cuerpo pegado al miel, la sangre me alborotó Y después de dos canciones, la boca me besó Y venga pa' acá mamachita Lo bueno que no toman La raza sonido Fer Rivera, en Tijuana, vivo el directo Y eso que no piste a mi compa En un hotel de paso, las bebidas negras volaron También volaron mis ansias y en su cuerpo aterrizaron En su libre comunión, nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más, pero las fuerzas nos faltaron Desperté como a las nueve, no sé a qué hora se marchó Solo hallé las bellas negras que me dejó en el burón La he buscado en aquel bar, pero ella nunca volvió Me dejó sus bellas negras, pero mi alma se llevó Yerrooo 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 Yerrooo